La historia está llena de tesoros perdidos y hallazgos misteriosos que despiertan la imaginación y el interés de los arqueólogos y entusiastas de la historia. Uno de estos tesoros excepcionales es el tesoro de Staffordshire, un hallazgo que sorprendió al mundo en 2009. Este tesoro, uno de los más grandes jamás encontrados en Inglaterra, arrojó luz sobre la riqueza y la complejidad de la cultura vikinga en la isla británica. El tesoro de Staffordshire fue descubierto por Terry Herbert, un detectorista de metales aficionado, en julio de 2009 en el condado de Staffordshire, Inglaterra. Mientras exploraba un campo con su detector de metales, Herbert hizo un hallazgo que cambiaría su vida y la comprensión de la historia británica. El tesoro consistía en una impresionante colección de más de 3.500 objetos, la mayoría de los cuales eran piezas de oro y plata. Estas piezas incluían tesoros ornamentales, joyas, armas, objetos religiosos y monedas. Las piezas variaban en tamaño desde pequeños broches hasta intrincados collares y pulseras, y muchas de ellas estaban decoradas con diseños vikingos característicos. El tesoro de Staffordshire proporcionó una visión única de la cultura vikinga en Inglaterra durante la era vikinga, que se extendió desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Estos objetos revelaron la sofisticación artística y la riqueza de la sociedad vikinga, que había establecido asentamientos en la isla británica mucho antes de la conquista normanda. Además, los objetos contenían inscripciones rúnicas que ofrecían valiosos detalles sobre la religión y la mitología vikinga. También se encontraron objetos relacionados con el cristianismo, lo que sugiere una amalgama de influencias religiosas en la sociedad de la época. Después del emocionante descubrimiento de Terry Herbert, se llevó a cabo una excavación arqueológica cuidadosa para recuperar y preservar el tesoro. Los arqueólogos trabajaron durante meses para asegurarse de que cada pieza fuera documentada y restaurada adecuadamente. El tesoro de Staffordshire fue adquirido por el Museo Británico y el Museo de Birmingham, y se exhibió públicamente para que el mundo lo viera. El tesoro ha sido objeto de numerosas exposiciones y ha contribuido significativamente a la comprensión de la historia vikinga en Inglaterra. El tesoro de Staffordshire es un testimonio de la historia fascinante y enriquecedora de la interacción entre las culturas vikingas y británicas. Este asombroso hallazgo nos recuerda que, a veces, la historia se encuentra enterrada justo debajo de nuestros pies, esperando ser descubierta. Gracias a la dedicación de personas como Terry Herbert y el trabajo meticuloso de los arqueólogos, podemos seguir aprendiendo y maravillándonos con nuestro pasado.